La jerarquización que llevan a cabo los medios de comunicación tiene que ver, por supuesto, con quien pone dinero y con el poder. Que son, insisto, empresas con dinero de sangre. No estemos claros que en el ámbito jurídico, la verdad es judicial, sin ella no podemos conseguir un elemento reparador. Es como el Estado obstaculiza, no solamente se niega a investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista y la transición, sino que además obstaculiza constante y sistemáticamente la tramitación de esa causa criminal. Él siempre decía que tenía confianza, en que un mundo mejor era posible. Y por eso, siguió luchando hasta el último momento de su vida. Falaba muy claro de este asunto. Decía, como también dice Jana, ¿cómo poderes falar de amnistía si un meo torturador, si un torturador de tanta gente nunca fue xulgado? Esto no es amnistía, esto es una ley de impunidades. Recibí desde aquí, desde Galicia, hermosas palabras de cariño y consuelo. Moitas gracias, enhorabuena por las jornadas y a seguir con la cuchara siempre en alto. ¡Suscríbete al canal!